Solo por curiosidad. ¿Y si te dijera que no eres la misma persona que hace 7 años? No, no es una metáfora emocional. Es una afirmación casi biológica. Hay una creencia que ronda por ahí. Una de esas frases que escuchas en una conversación entre amigos o ves en redes sociales. Tu cuerpo se renueva completamente cada 7 años. Suena potente, ¿no? Como si cada célula, cada tejido se borrara y comenzara de nuevo. Un reinicio biológico total. Pero aquí viene lo interesante, ¿es verdad? ¿De verdad te conviertes en una versión 100% nueva de ti mismo cada 7 años? La idea tiene su encanto. Errores del pasado, cicatrices, incluso enfermedades. Todo borrado por la naturaleza misma. Como si tu cuerpo tuviera una especie de botón de reinicio secreto. ¿Y si fuera así? ¿Significaría esto que nuestra personalidad, nuestros recuerdos, traumas, gustos... ¿También podrían irse con el viejo tú? La realidad, como casi siempre, es un poco más compleja. Pero también muchísimo más fascinante. Hoy vamos a desmontar ese mito y descubrir qué partes de ti realmente cambian, cuáles se quedan y, lo más importante, cómo entender este proceso puede ayudarte a vivir mejor, envejecer más lento y, tal vez, solo tal vez, convertirte en tu mejor versión cada 7 años. Pero por elección, no por magia. El origen del mito. La idea de que el cuerpo humano se renueva completamente cada 7 años es como ese rumor que nadie sabe de dónde salió, pero que todos han escuchado. Lo repiten en conversaciones, lo publican en redes y lo encuentras incluso en libros de autoayuda o charlas motivacionales. Pero, ¿de dónde viene esto realmente? Todo apunta a una simplificación de los ciclos de regeneración celular. Es verdad que muchas células del cuerpo se reemplazan regularmente, algunas cada pocos días, otras tardan meses o años. Entonces, alguien hizo una media matemática, una especie de promedio regenerativo y salió este número mágico, 7 años. Y claro, tiene gancho, suena muy bonito, como si cada 7 años pudieras ser una versión completamente nueva de ti mismo, física y emocionalmente. No te preocupes, en 7 años no quedará nada del viejo tú. Fácil de creer, reconfortante, pero científicamente, falso. Porque lo cierto es que no todas las células se regeneran y mucho menos al mismo ritmo. Algunas mueren y se reemplazan fácilmente. Como las de la piel o el intestino. Otras duran mucho más. Y algunas, como ciertas neuronas o células del ojo, te acompañan desde nacimiento hasta el último día. Así que, aunque la idea tiene algo de verdad, nuestro cuerpo está en constante renovación. Y no, no hay un reloj biológico que reinicie todo cada 7 años. Pero no te vayas, porque lo que realmente ocurre en tu cuerpo es aún más asombroso. La realidad de la regeneración celular. Vamos al grano, sí. Tu cuerpo se regenera constantemente. Pero no totalmente ni tampoco lo hace de forma sincronizada con un reloj. Es más como un vecindario en renovación constante. Algunas casas se remodelan cada semana, otras cada década. Y hay otras que siguen igual desde que se construyeron. Aquí te muestro cómo se regeneran distintos tipos de células en tu cuerpo. Las células que se regeneran rápido son la piel. La piel es la cabra en cuanto a regeneración. Cada 2 a 3 semanas estás estrenando epidermis. Por eso, te puedes cortar y ver cómo cicatriza en días. Gracias, queratinocitos. Revestimiento del estómago. Su estómago vive bajo ataque de ácidos supercorrosivos, como el ácido clorhídrico. Por eso, sus células duran muy poco. Se renuevan cada 2 a 9 días. Intestino delgado. Las células encargadas de absorber los nutrientes de los alimentos se reemplazan en apenas 3 días. Son como obreros que trabajan sin descanso. Células con regeneración moderada. Y aquí tenemos los glóbulos rojos. Estas células de la sangre viven unos 120 días antes de ser recicladas por el cuerpo. Las células del hígado. El hígado es casi mágico, ya que puede regenerarse incluso si se daña. Sus células se reemplazan cada 300 a 500 días. Los huesos. Tus huesos también cambian. Se estima que todo tu esqueleto se actualiza cada 10 años, como un software biológico que nunca deja de trabajar. Células que casi no se regeneran o nunca lo hacen. Las neuronas. Las del cerebro, sí. Sobre todo en la corteza cerebral, prácticamente no se regeneran. Las que tienes ahora probablemente son las mismas desde que aprendiste a caminar, aunque en ciertas zonas como el hipocampo pueda haber algo de renovación. Células del corazón. Los cardiomiocitos, las células musculares del corazón, tienen una tasa de renovación muy baja, alrededor del 1% al año, y disminuye con la edad. Células del cristalino del ojo. Tampoco se regeneran, por eso los problemas como las cataratas son comunes con el paso de los años. Así que no, no eres completamente nuevo cada 7 años. Más bien eres un mosaico de células con diferentes edades. Algunas son casi recién nacidas, mientras que otras tienen literalmente tu edad. ¿Por qué envejecemos si nos estamos regenerando constantemente? Vale, sí, muchas de nuestras células se están renovando constantemente, pero ¿por qué seguimos envejeciendo? ¿No deberíamos estar como nuevos cada cierto tiempo? ¿Cómo quien actualiza su teléfono? La respuesta está en cómo se regeneran esas células y qué sucede mientras lo hacen. Primero, el daño se acumula. Cada vez que una célula se divide, copia su ADN, pero ese proceso no es perfecto. Es como fotocopiar una fotocopia. Con el tiempo, los errores acumulan. Mutaciones, telómeros que se acortan. Sí, los telómeros son esos capuchones del ADN que protegen los extremos. Y daños provocados por el ambiente, como el sol, la contaminación o el estrés, terminan afectando la calidad de las nuevas células. Las células madres se cansan. Las células madres son las encargadas de crear nuevas células en los tejidos, pero con los años su capacidad disminuye. Se vuelven menos activas, menos precisas. Y eso ralentiza o dificulta la regeneración en órganos clave como la piel o el cerebro. Tres, inflamación crónica de bajo grado. A medida que envejecemos, muchos cuerpos desarrollan lo que se conoce como inflamaguin, una inflamación constante y silenciosa que daña tejidos lentamente y contribuye al deterioro general del cuerpo. Y cuatro, el ambiente y el estilo de vida importa, y mucho. No todo es genética, lo que comes, cómo duermes, si haces ejercicio, si fumas o no, todo eso acelera o desacelera tu reloj biológico. Una persona que cuida su cuerpo puede mantener células más jóvenes por más tiempo que otra que descuida esos hábitos. Entonces, ¿regenerarnos nos hace inmunes al tiempo? Ojalá, pero la verdad es que la regeneración tiene límites. Puedes pensar en tu cuerpo como una impresora 3D que nunca se apaga, siempre está trabajando. Pero con el tiempo, las piezas se desgastan, el software acumula errores, y aunque sigue imprimiendo, ya no es igual que al principio. En resumen, el envejecimiento no es por falta de regeneración, sino por cómo esa regeneración se deteriora con los años. Y aunque no podamos detener el reloj, entender este proceso nos da herramientas para ralentizarlo. Entonces, ¿el cuerpo se reinicia cada 7 años? La respuesta corta, no. Pero eso no significa que no sea increíble lo que tu cuerpo está haciendo todo el tiempo. La regeneración celular es real, sí, pero no funciona como un cambio de aceite cada 7 años. Es más, como una ciudad en constante construcción. Algunas calles asfaltan cada semana, otras cada década, y hay edificios que siguen en pie desde que naciste. Así es tu cuerpo, una mezcla compleja de lo nuevo, lo viejo y lo que se mantiene. Entender cómo funciona este proceso no solo rompe un mito curioso, sino que también nos da poder. Saber qué partes de tu cuerpo se renovan rápido, cuáles no, y qué factores afectan esa regeneración te permite cuidar mucho mejor de ti mismo. No necesitas esperar 7 años para sentirte nuevo. Puedes empezar hoy, tomando decisiones que ayuden a tus células a vivir más, a funcionar mejor y a envejecer más lento. Porque al final no se trata de esperar a que el cuerpo se reinicie, se trata de ayudarlo a renovarse cada día. Y eso, aunque suene menos mágico, es mucho más real y potente. Solo por curiosidad, ¿te sorprendió lo que aprendiste hoy? Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte de tu cuerpo te gustaría que se renovara más rápido.